Hola, hola, esto es un especial de verano de Unirío TV Noticias. Ya estamos transitando el nuevo año, pero podemos decir que el 2022 fue un año particular. Fue el primero con actividad plena de punta a punta después de la pandemia. De a poquito íbamos dejando atrás la virtualidad para ir llenando las aulas y cada uno de los espacios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos volvimos a encontrar, fueron muchas las actividades que realizamos y ahora te las resumimos en esta media hora. Vamos a hablar de todas las actividades y decisiones que se han realizado y tomado desde la Universidad Nacional de Río Cuarto con incidencia en la comunidad. De eso se trata este especial. Y una de las decisiones que fueron muy importantes este año fue una que tomó el rectorado, la Universidad Nacional de Río Cuarto, de incorporar a más de 20 personas con discapacidad a su planta no docente. Esto para cumplir con la ley 22.431, que establece cupos especiales para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ámbito público. Estamos muy contentos, muy orgullosos porque, más allá de la demora, fueron muchos años de trabajo, como vos decías, desde el año 2006-2007, que se estaba pensando, era muy difícil acordar los términos generales y por una iniciativa particular que tomó a Turk, de llevarlo adelante y de proponerlo desde un acuerdo paritario, superar estas diferencias que por ahí teníamos a nivel superior y con todos los claustros, logramos hoy la aprobación, por lo menos en la homologación del acta paritaria, de cuál va a ser el mecanismo, el proceso para la incorporación de personas con discapacidad a la planta no docente. Es interesante porque era una deuda pendiente, sabemos que generar empleo para personas con discapacidad soluciona problemas muy serios de muchas familias y, bueno, en esta primera etapa, calculamos que va a ser la incorporación efectiva gradual, por supuesto, de alrededor de 20 personas con un régimen que no es por concurso, donde va a participar la comisión de atención a personas con discapacidad en la evaluación y la operación del orden de mérito, así que estamos realmente muy contentos. ¿Cuál es la opinión, la palabra de las personas involucradas? ¿Están al tanto de este proyecto? A ver, tuvimos numerosos reclamos, se nos planteó y creo que eso también ayudó como disparador, tenemos que entender que como institución la deuda la teníamos y se nos acercaron compañeros que tenían parientes o incluso personas con discapacidad que decían, ¿cuándo la universidad va a resolver esto? Y realmente nos sentíamos mal porque veíamos que era difícil lograr acuerdos, sabemos que tenemos regímenes de incorporación para planta docente y no docente, la universidad tiene 2.500 empleados, o sea, podíamos estar generando plazas. Obviamente no nos queda el desafío de trabajarlo con el sector más numeroso que es el de la planta docente, que bueno, ahora nos vamos a sentar a trabajarlo también a ver cuál va a ser el mecanismo, pero estamos atendiendo una demanda sentida y creo que vamos a través de esto a solucionar problemas de familias que a veces no tienen otra posibilidad de trabajo. Además de lo simbólico, de alguna manera la universidad comienza a cumplir una ley. Por supuesto, y una deuda vieja, o sea, no estábamos acomodados, ahora nos quedan muchos desafíos, es terminar con esto que estamos trabajando, pero también hay que generar la discusión por el tema del cupo trans, es un tema, y bueno, en la medida que podamos nosotros como una institución que mueve muchos recursos, que afecta la vida de muchas personas, las ayuda, y bueno, tener una posibilidad de trabajarlo desde acá y generar empleo genuino, y creo que es un empleo de calidad, lo digo yo como docente, no como compañero no docente, pero es un empleo de calidad, y bueno, si podemos abrir estas puertas, nos vamos a ir de esta gestión más que contentos. Veíamos en las imágenes que en el 2022 el Consejo Superior retomaba sus encuentros presenciales, y así también la aprobación de la máxima distinción que otorga la Universidad de Río Cuarto, que es el título Doctor Honoris Causa. En el mes de junio, José Alberto Pepe Mujica, expresidente uruguayo, fue distinguido con este máximo reconocimiento, obviamente no solamente por su labor política, sino también por sus aportes a la comunidad. Sin embargo, sus 87 años, su delicada condición de salud, no le permitió viajar hasta Río Cuarto, es por eso que una comitiva de nuestra universidad viajó hasta la Universidad de la República, en Uruguay, donde allí se concretó este emotivo acto, una emotiva ceremonia que tuvo asistentes importantes, y vamos a repasar lo que se vivía allí en este país vecino, y compartir las palabras del expresidente uruguayo. Está terminando el mes de junio con un día prácticamente soleado en la ciudad de Montevideo, y precisamente esa luz también brilló en la sala Paraninfo, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. Una sala colmada por asistentes que no dejaron de ovacionar al expresidente, sobre todo cuando resaltó los valores que como latinoamericanos deberíamos tener cada día para construir esta patria grande que no deja de ser siempre una utopía. Sobre estos temas como eje central, hablamos con el expresidente uruguayo. Es una incitación a darse cuenta todo lo que queda por delante para caminar y avanzar, y nosotros somos un pretexto. Lo importante es que el mundo universitario empiece a darse cuenta de la gigantesca responsabilidad que tiene para el mundo que va a venir y que se trate de integrar. Hay que juntar mucho más las universidades públicas de América Latina y todas las universidades. Hay que tener una política de universidad común, de conocimiento común. Al fin y al cabo, la educación y el conocimiento superior es la riqueza más alta que podemos tener. Y estamos frecuentemente formando gente para que se vaya del continente a trabajar en otro lado y no necesitamos que se le jueguen acá. Pero para eso tenemos dos cosas, darle oportunidad y compromiso político con el porvenir de nuestras sociedades. El conocimiento necesita compromiso político con la multitud de pobres que quedan en América Latina, que hay que ayudarlos a subir en el campo y el conocimiento tiene una responsabilidad en eso. Gracias. ¿A qué le falta sensibilidad a ese conocimiento? Sí, sí. Al conocimiento hay que ponerle corazón. A la inteligencia hay que ponerle emoción. Porque las ideas que cuentan son las ideas fuerzas. Es decir, las ideas que pasan por la subjetividad y comprometen toda nuestra vida. Justamente también a la educación hay que ponerle corazón. Porque ese docente que no le llega el corazón al estudiante con ese conocimiento y no lo saca de su lugar de confort. Es que los seres humanos somos complicados. No somos tan racionales como parecemos. Muchas veces primero deciden las tripas y después la cabeza encuentra los argumentos para explicar la decisión de las tripas. Somos un puñado de sentimiento. Pep, ¿qué opinan? ¿Cómo ve la derecha hoy en día? ¿Tiene más poder porque cedemos nosotros o porque es una máquina imparable? No, son una etapa. Son una etapa. Son fluctuaciones. Hablamos ahora de memoria, verdad y justicia porque en el 2022 se reactivaron las actividades y se hizo mucho en esta línea. En el mes de agosto se cumplían 50 años de la masacre de Trelew. Por este motivo expresos políticos, familiares visitaban esta localidad para participar de este acto conmemorativo debido al aniversario. Y hasta allá fueron las cámaras de Unirío TV. Estuvimos presentes y vamos a compartir uno de los testimonios. Una profunda emoción, imagínate, pasaron 50 años, medio siglo y además un evento, además de la presencia de cientos de agrupaciones y compañeros acá, logramos enjuiciarlo al último que era el hombre este bravo, el oficial de la Marina que se había escapado y que estaba refugiado en Estados Unidos protegido por la CIA y la DEA. Se le hizo un juicio civil, se le declaró culpable y eso va a facilitar para poder generarle la extradición a la Argentina y que cumpla esto de memoria, verdad y justicia. ¿Qué sensaciones personales te corren por el cuerpo a minutos de ingresar nuevamente al penal donde te hubiste detenido? Bueno, si estuvieran nuestros compañeros asesinados y vieran la presencia de los compañeros, de la juventud, de los viejos compañeros que estamos y que sobrevivimos a estas dos dictaduras militares en nuestro país, realmente estarían más que conformes. Porque significa que en ese pasado hay un presente y obviamente se forja un nuevo futuro en la Argentina. Si tuvieras a tus compañeros que ya no pueden estar de aquel intento de fuga, ¿qué les podrías estar diciendo en este momento? Bueno, los compañeros los tenemos vivos en el corazón y en nuestra memoria. Ellos lo saben, son eternamente jóvenes, son nuestros héroes, por eso decimos los héroes de Trelew. Y lo que podemos decirle es que seguimos cumpliendo con el mandato histórico de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. La democracia con todas sus imperfecciones a cuestas sigue siendo el único camino para seguir avanzando y seguir creciendo. Sí, la democracia sí es participativa y sí genera debate político y genera esto que decimos, resuelve los problemas concretos de la realidad concreta de nuestro pueblo. Más en la Argentina. Acá tenés un hecho histórico, por ejemplo, tenés 63 olivos plantados en 1946 con una ley del general Perón que un compañero nuestro que está trabajando sobre el tema de este emprendimiento del aceite de oliva logró que los presos que están hoy en día en la cárcel puedan trabajar y generar aceite de oliva. Pequeño dato que aparece en esta realidad, por eso quiero rescatar la militancia de cada uno de los compañeros que en sí mismo tiene una parte de la historia de nuestro pueblo. Otro proyecto ambicioso en materia de derechos humanos fue crear un archivo oral de la memoria. A partir de la firma de un protocolo de trabajo entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y la Subsecretaría Municipal de Derechos Humanos se recolectaron relatos de expresos políticos de familiares de víctimas de desaparecidos de la ciudad de Río Cuarto durante la dictadura militar con el objetivo de preservar la memoria. Con la firma de un protocolo de trabajo donde es el primer paso que comienza para nosotros desde la comisión y desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad empezar a recaudar los testimonios, las historias, los relatos de las personas, compañeros, compañeros que fueron testigos del golpe cívico-militar que nos atravesó y que la historia desde hace 46 años y un poquito más también nos está haciendo vivir. La verdad que tener esos testimonios, esos relatos de quienes vivieron, de quienes fueron testigos, de los familiares, es importante guardarlas en la memoria, como siempre decimos y coincidimos con la Universidad, mantener viva la memoria, se trata de eso. Bueno, la Universidad ha puesto a disposición todo el equipo técnico y los profesionales que surgen de esta Universidad para conformar ese archivo oral y tener los testimonios para que, por supuesto, más de mucho tiempo, 100, 200 años, se pueda seguir hablando de lo que pasó, de eso se trata de mantener viva la memoria y de revivir la historia. Daniela, este archivo oral que va a estar disponible, ¿va a tener alguna proyección a nivel cultural, educativo? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan una vez que ya esté este material disponible? El material va a ser recaudado, va a ser resguardado en el archivo municipal de la memoria y también en la Universidad Nacional de Río Cuarto, primero protegido y después, por supuesto, nuestra mayor intención y misión es hacerlo conocer a la sociedad, que la sociedad sepa qué pasó, cómo se vivió, cómo nos atravesó y cómo nos atraviesa hasta el día de hoy esa época nefasta que les tocó vivir a las personas que vivieron en ese momento y la expectativa está puesta en eso, en que las escuelas lo utilicen como material didáctico, de estudio, nosotros a través de la Semana de la Memoria, que ya es una ley provincial que la universidad ayudó a formar parte en esa ley, nosotros debatimos, discutimos, pero hay algo que no se puede cuestionar, fue un golpe cívico-militar y este archivo oral, esta información, esto que vamos a tener ahora nos va a ayudar a fortalecer y a llegar a todos los ámbitos con ese mensaje. Allí veíamos cómo comenzaba esta historia y el 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la Casa de la Memoria se presentó la primera parte de este archivo con alrededor de 18 entrevistas, 18 relatos de expresos políticos, de familiares de víctimas, que a partir de ahora ya son parte del archivo histórico de nuestra ciudad. Vamos a marcar el corte en nuestro programa, en minutos nada más, seguimos repasando los destacados del 2022 en materia de comunidad, en esta relación, en este vínculo con nuestra Casa de Altos Estudios. Ya volvemos. Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. Segundo bloque en Unirío TV Noticias, en esta media hora te estamos mostrando las noticias destacadas donde la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió volcar todos sus esfuerzos para el bienestar de la sociedad. Pasadas las vacaciones de julio, en el mes de agosto comenzaba un trayecto universitario para potenciar el desarrollo turístico en la Sierra Sur de Córdoba. Esta iniciativa de la Universidad Barrial de la Facultad de Ciencias Humanas para que una vez por mes se haga un encuentro en las localidades de la Sierra Sur, es decir, las albacas, alpacorral, río de los sauces, todas estas localidades que conocemos que tienen mucho potencial turístico, tuvieron su protagonismo. El trayecto se está dictando de una vez por mes en cada una de las localidades de las sierras del sur. Cuando iniciamos las conversaciones con cada una de los jefes comunales e intendentes, nos manifestaron la demanda de esta capacitación en las localidades. Y luego de muchísimo esfuerzo de coordinación, de logística, del coordinador de este trayecto que es Manuel Maffini, se decidió estar presente en cada una de las localidades, con lo cual justo hoy toca en nuestra ciudad, en la ciudad de Río Cuarto, pero todos los viernes se va rotando de localidad, dictando cada uno de los módulos. ¿Cuáles son esas necesidades que plantean los asistentes, los vecinos de estas localidades que se han anotado en este trayecto? Bien, fundamentalmente y como general y comuna a todas las localidades, la cuestión de que en estas localidades no se perciben como localidades turísticas, a diferencia de otras localidades que ya vienen con una trayectoria de explotación turística mucho más fuerte, digamos. Y en estos últimos años, las localidades de las Sierras del Sur han tenido un desarrollo turístico muy importante y bueno, hay una cuestión de necesidad de servicios y también esta cuestión de la concepción del habitante, de saber que viven en una localidad turística y bueno, fundamentalmente la necesidad es planteada desde las autoridades, pero también a medida que se va desarrollando el curso, vemos, digamos, la necesidad de la gente de nutrirse de los conocimientos y también, mismo de ello, de las prácticas y los saberes que hay en cada una de las localidades y generar una retroalimentación de eso. ¿Cómo es el recibimiento de los vecinos de estas localidades del sur de Córdoba cuando llega la universidad a su propia localidad, no que ellos tengan que venir hasta Río Cuarto? La verdad que es algo asombroso para ellos, porque además es la primera experiencia y sobre todo en esta temática, digamos, la Universidad de Río Cuarto, si bien llega a un montón de localidades de la región, pero con esta temática es poco común, así que bueno, están muy contentos, valoran muchísimo la presencia de la universidad en in situ, porque no es lo mismo, digamos, que dictar una formación aquí para ellos que la universidad llegue hasta las localidades, así que bueno, lo valoran muy positivamente. Pasando a otro tema, en el 2022, el PEAM cumplió 30 años y realmente tiró la casa por la ventana con eventos, con talleres, con espacios que fueron inaugurando a lo largo del año, pero específicamente en el mes de su aniversario celebraron en el Teatro Municipal donde los adultos mayores fueron los propios protagonistas, realizaron intervenciones artísticas con música, historias y experiencias. El PEAM ya de por sí ya es mucho, es palabra mayor, y ya 30 años que tenga una vida de 30 años es lo máximo, es muy bueno, el PEAM tiene muy mucha, tiene muy mucha matemática, puede estudiar cualquier cosa, lo que quieras ahí vos, y tenés mucha actividad física, no hace falta, no tenés el límite de edad, ya cuando vas al PEAM es porque no tenés edad. Yo soy de la Carlota y si viviera en el PEAM me haría todos los talleres, inclusive así me venía y me quedaba de lunes a miércoles, porque tenía un taller el lunes y otro los miércoles, más que mi casa, es algo divino. ¿Se lo recomendaría a otras personas que tengan esta experiencia? A todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer esto, porque a uno le da más ganas de vivir, se siente bien, se siente espectacular. Yo vuelo, ahí en la poesía que les regalé, vuelo, vuelo con todas estas cosas. Y es merecido a esta edad que tengamos esa posibilidad, y más grande también. O sea, es la eterna juventud. Te hacen sentir jóvenes, te hacen sentir vitales, que sos útiles, y aparte formas un grupo de gente que te amigas enseguida, tenemos temas en común, estructuras mentales comunes. Entonces, bueno, en filosofía es muy bueno, estamos discutiendo todo eso. Y eso es bueno. Yo no hace mucho que empecé el PEAM, hace dos años, un año antes de la pandemia, pero bueno, es un espacio hermoso para la gente, digamos, los adultos mayores, o más llamados adultos mayores, ¿no? Bueno, yo no soy tan mayor, pero hay muchos talleres, es muy lindo, muy lindo porque podés hacer cuando vos no trabajás, o tenés otra actividad, bueno, es una buena opción para asistir. ¿Y te sentís cómoda con las propuestas que te brinda este programa? Sí, sí, yo me siento muy cómoda, a pesar de que por ahí hay gente que sea más adulto que yo, pero la pasamos bárbaro, ¿viste? Las profes son bárbaros, son muy buenos, ¿viste? Si te pongo a contar mi historia, es un poco medio triste, pero bueno, me ayudó mucho el PEAM, y veo que hay mucha gente que también acude al PEAM para poder salir de esta situación que a veces los toca vivir, no es cierto, es medio complicado, pero bueno, la vida es así y el PEAM te ayuda, por eso yo le insisto a la gente mayor, adulta, que si tiene posibilidad, que asistan, que hay un montón de talleres que se pueden incorporar en cualquier momento, y bueno, compartir con toda esta gente, como están viendo ustedes acá ahora en este momento, los momentos gratis y lindos que tenemos en el PEAM. Además de aprender, también se hace amigos. Y si hablamos de la sociedad, hubo un tema que generó incertidumbre durante todo el año y fundamentalmente a los universitarios. Estoy hablando del nuevo sistema de transporte urbano, que a partir del 1 de diciembre presentó cambios en sus horarios, en sus recorridos y en la modalidad. Obviamente, docentes, estudiantes, no docentes, utilizan mucho este transporte, por lo cual llegó al campus universitario en esos días el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto a brindar toda la información necesaria para calmar las ansiedades. Mañana jueves 1 de diciembre comienza a funcionar en la ciudad del nuevo Servicio Público de Transporte. Uno de los actores en este sistema es precisamente la universidad. La universidad siempre ha tenido una posición activa y de nuestra parte muy satisfactorio de estar trabajando con el tema transporte público. Así lo planteamos claramente al inicio de la reunión. Por eso también creímos necesario venir a dialogar, como lo hemos hecho siempre, donde ha estado presente la universidad a través de sus autoridades, ha estado presente la Federación Universitaria y el gremio docente. Ya se han visualizado algunos cambios respecto del reglamento por internet que se van a poner en marcha a partir del día de mañana. ¿Habrá cambios sustanciales en cuanto a la llegada de los micros a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, nosotros hemos hecho foco en la totalidad del sistema de que haya un cambio no solamente en la frecuencia sino también en la distribución territorial y entendemos que uno de los actores centrales de la utilización del servicio público es precisamente la universidad a través de su estudiante. En eso no solamente se ha diagramado la ciudad pensando en eso sino también en la universidad concretamente donde se ha establecido un ramal directo que viene desde el centro de transbordo, que es la plaza, hasta la universidad por el puente Avella, ida y vuelta con una frecuencia que va a rondar menos de 15 minutos y que entendemos que va a ser de mucha utilidad. Marcelo, también es importante esto del estudiantado que ahora viene al receso, luego habrá mayor cantidad de estudiantes. ¿Ustedes van a conformar una mesa entre todos los actores que estuvieron presentes hoy en la reunión? Bueno, el compromiso es hacer un seguimiento. Nosotros sabemos que todo puesta en funcionamiento de un nuevo sistema. No es simple, estamos terminando el año pero está el compromiso por un lado de ponerlo antes de que finalice y también como ya para que empiece a funcionar en esta época que no hay mayor afluencia de estudiantes y de pasajeros porque ya está entrando en la época final del año nos va a permitir ir haciendo los ajustes que sean necesarios y en eso la universidad a través de su autoridad ha marcado claramente como siempre lo viene haciendo la predisposición para que vayamos revisando los aspectos que sean revisables y charlando aquellos que se puedan modificar ya sea corto, mediano o a largo plazo. También llegando al final del año, en el mes de diciembre, la Universidad Nacional de Río Cuarto otorgaba el segundo título Doctor Honoris Causa. En este caso, la máxima distinción quedaba en manos de los impulsores del grupo Renacer de Gustavo Berti y Alicia Schneider. Esta pareja, tras el fallecimiento de su hijo Nicolás en el año 1988 pudieron ayudar a miles de padres y madres de Argentina y de todo el mundo que estaban pasando por esta misma circunstancia para brindarles herramientas y así convertir el dolor en amor. Y este reconocimiento es el comienzo de un reconocimiento de la tarea que es tan importante que ha llegado prácticamente a toda América, a América del centro, está comenzando en la parte sur de Estados Unidos y está en toda España y también en Rusia y en Ucrania y en Bielorrusia se reunían antes de la guerra. En lo que a mí respecta es el corolario de una larga, larguísima tarea de 34 años viajando por muchos lugares de la Argentina y del mundo para llevar este mensaje. Porque renacer no es nada más que el mensaje de nuestros hijos que se corporiza en nosotros y se transmite a la vida. Entonces ha sido una tarea larga, fructífera e impensada. Porque cuando comenzamos, nosotros comenzamos muy de a poco golpeando puertas, invitando a padres a formar un grupo. No sabíamos qué, pero le decíamos, no va a ser un grupo de llorones. Vamos a juntarnos para ver cómo salimos de esta crisis. Y bueno, hoy acá está el resultado. Renacer es un movimiento cultural, a esta altura ya se ha convertido en un movimiento cultural, porque estamos en muchísimas partes del mundo y estamos cambiando un paradigma que nos decía que cuando muere un hijo, un padre muere en vida con el hijo. O que con el tiempo quizá la resignación, y esa es una palabra que nosotros no empleamos, tenemos un lenguaje común. Nosotros hablamos de una transformación interior que se produce. Apenas nuestro hijo parte, se produce esa transformación en nosotros. Lo que hacemos en Renacer es mostrar a los padres que se puede elegir el mejor camino de todos los que se ofrecen frente a nosotros para esta nueva vida que hoy nos toca vivir. Porque una cosa es lo que nos pasa, y otra muy diferente. ¿Qué hacemos nosotros con eso que nos pasa? Y nosotros decidimos hacer un homenaje de amor, de vida, de esperanza, de responsabilidad, en homenaje a esos hijos, a nosotros mismos, que estábamos de este lado de la vida, merecíamos vivir una vida plena de sentido. De otra manera, yo no aceptaba vivir así. Así llegamos al final de este programa, de este especial, donde te mostramos los temas destacados de la comunidad en el año 2022, y por supuesto en vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto. A vos que estás del otro lado de la pantalla, te deseamos que estés pasando un lindo verano, unas excelentes vacaciones, también que además de nuestra propuesta televisiva, te sumes a nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, tenés dos propuestas, en la tele, en las redes, para continuar y seguir paso a paso todo el contenido audiovisual que producimos desde nuestra casa de Altos Estudios. Como siempre te decimos, gracias por estar, nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.